A la hora de la comida estoy acostumbrada a echar dos kilos de masa, porque él era de buen apetito. Y le sirvo su plato y digo, no lo tomen a mal, porque a lo mejor él viene. Y dicen, mamá, echa mucha tortilla a veces. Digo, sí, no sé, presiento que Marcos va a llegar. Les digo, ¿sabes qué, hijo? Vamos a tomar una cosa. Vamos a tener fe y no la vamos a perder, porque él va a regresar. Vamos a pensar que él se fue a trabajar a México. Se fue a trabajar y no nos puede llamar porque no tiene señal en el lugar en que se encuentra. Pero va a regresar. Va a regresar y hay que tener mucha, mucha fe. Hay que tener limpio su cuarto. Así hay que hacerle, porque al rato va a llegar. Pensemos en eso. Este es uno de los testimonios de la mamá de uno de los jóvenes desaparecidos en Iguala el año pasado. No solamente para mí, para ti y para todo México es importante que entendamos el trabajo del grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por varias razones. Una de ellas es que en México no hemos aprendido la importancia que tiene la reparación del daño, la impartición y administración de justicia, el debido proceso, las investigaciones adecuadas y transparentes. La presencia del grupo de especialistas nos puede permitir a las y los mexicanos aprender nuevas prácticas y mejores prácticas para la búsqueda de la verdad en el ámbito de la justicia. No podemos ponernos en los zapatos de todas las madres y padres de las y los desaparecidos de este país. Pero sin duda sí nos toca exigirle al Estado mexicano que cumpla con todas y cada una de las recomendaciones del grupo de especialistas que nos vienen a enseñar las mejores prácticas en investigación, administración e impartición de justicia. ¡Gracias!